Porque no es posible que eso pase en este país, dizque de primer mundo. No hay que ser tan conformistas, no sean idiotas. Hay que exigirle a este maldito gobierno que haga algo bien en su maldita vida. Ahí está el presidente. ¿Dónde está el presidente? ¡Quiero verlo! Quiero que me explique por qué no sirve una maldita página. ¡Ah, pero eso sí! Muy valientito contra los neoliberales si les regala el Tren Maya. Muy valientito. Ahí está, haciendo negocios con el mismo de la Casa Blanca. ¡Ese es el presidente que tienen! Pergoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta noticia. Y es que el día de ayer es una realidad que se dio a conocer por parte del doctor Hugo López-Gatell en la mañanera. Pues, grandes noticias. Una de ellas también es que ya se había abierto el portal de una página para poder registrar a nuestros adultos mayores y tengamos la certeza del día, ahora sí, la fecha y el lugar en el que se iba a estar aplicando, pues estas vacunas, como el presidente de la República ha dicho, y se va a cumplir antes de terminar el mes de marzo, y que la mayoría, en su totalidad de adultos mayores, ya esté vacunada. Obviamente esta noticia también vino acompañada con, ya sabemos, ahora sí que la vacuna Sputnik V ya va a ser distribuida y aplicada en México de una manera, pues ya, con más certeza, evitando ya la desinformación, la infodemia, que ahorita es algo que está causando bastante furor. Bueno, y el día de hoy, un periodista, de hecho, ha sido un poco cuestionado porque pierde el control y esta vez lo vuelve a hacer. Leonardo Ischwebel, así aparece el periodista independiente, pues tal parece que perdió el control porque no se pudo registrar y hay que evitar, pues ahora sí que la infodemia, tratar de evitar esta desinformación. Bueno, señores, el día de ayer, que fue el día en que inició esta página, hubo alrededor de 70 mil visitas por segundo. Esto, pues es algo normal, que un sistema se sature y, pues obviamente, no te deje acceder. Sin embargo, y lo digo porque también, amigos de aquí, lo intentamos, en el transcurso de la tarde, casi noche, tú podías ingresar sin ningún problema, obviamente sí era lento, pero hay que tener muchísima paciencia. Es algo normal, que obviamente todos queremos registrarnos al momento porque estamos desesperados, pero tranquilos, todavía no hay las fechas para poder aplicar las vacunas. Dios mediante, si todo marcha bien, va a ser la siguiente semana. Ayer fue el primer día. Hoy podemos intentarlo con más calma. Hay tiempo. El hecho de que te registres no quiere decir que tú vas a ser el primero a recibir la vacuna. No, simplemente se van a estar viendo las fechas. También dependiendo, como ya había dicho el doctor Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina, hay diferentes puntos de vacunación que van a ser, pues obviamente, citados. Y todo esto, pues también va a depender mucho en el lugar en donde tú, pues obviamente, vivas. De hecho, lo comentaron también en la mañanera. Es muy importante que pongas, pues, los datos. De hecho, habían también comentado que puedes dejar un teléfono alterno para que tú también te pudieras comunicar si los quieres cambiar para que pongas en donde realmente ahorita estás residiendo y, pues obviamente, se te pueda aplicar esta vacuna en los puntos de vacunación más cercanos. De eso se trata. No hay que desesperarse. Es por eso que lanza este tuit Antonio Atolini Murrá. Aquí, como podemos ver, pitólogo, lagunero de Torreón, aspirante a la Diputación Federal Amblover, de la 4T. De hecho, aquí podemos ver, pues esto aquí, patriotas, con la definición de esa 4T. Pues dando o lanzando este tuit que, pues, muy bien por él. Porque está, pues obviamente, tratando de evitar, pues ahora sí que el pánico, esta desinformación, la infodemia que desafortunadamente, pues algunos tal vez no queriendo, pero la pueden causar. Vean ustedes, aquí este es el comentario que él había hecho alusión. Aquí se los presento. Y vean el video en donde este periodista, pues, desafortunadamente, pierde los estribos. Hubo alrededor de 70 mil visitas por segundo, como les había comentado, en la página. En su momento más saturado. Demasiadas. Para la tranquilidad de muchos, es importante que decir que mañana estará lista nuevamente. También que se sepa que no se atenderá por orden de registro. Muy, pero muy acertados sus palabras, sus comentarios. Para poder, ahora sí que, calmarnos. Tanto ustedes, y lo digo a título personal, como un servidor, pues obviamente tenemos padres, tenemos abuelos, pues obviamente también queremos registrarlo porque no tenemos, ahora sí que, la dicha, ni somos de esos abusivos que tratan de conseguir la vacuna tal y como sea. Nosotros estamos esperando el turno, como debe de ser y como lo ha anunciado el presidente de la república. Y también, pues obviamente tenemos la necesidad de registrar a nuestros familiares. Pero vean la manera en como se trata de, pues yo creo que, de desesperar, la cual no debe de ser. Y así, pues desafortunadamente lo hizo este periodista. Vean ustedes, se los dejo para que ustedes lo puedan presenciar. Y pues obviamente dejen sus comentarios al respecto, si ustedes están de acuerdo. Tal vez y sí, tal vez y no. Pero para esto sirve este canal. Sabemos que es un canal libre, en el que podemos opinar de acuerdo, pues, a como tú te sientas. Y si realmente estás a favor o en contra, es bienvenido. Vean ustedes. Aquí se los dejo. ...nuestras malditas cosas. Porque no es posible que eso pase en este país, disque de primer mundo. No hay que ser tan conformistas. No sean idiotas. Hay que exigirle a este maldito gobierno que haga algo bien en su maldita vida. Ahí está el presidente. ¿Dónde está el presidente? ¡Quiero darlo! ¡Quiero que me explique por qué no sirve una maldita página! ¡Ah, pero eso sí! Muy valientito contra los neoliberales. Si les regala el Tren Maya. Muy valientito. Ahí está haciendo negocios con el mismo de la Casa Blanca. ¡Ese es el presidente que tienen! Por eso yo ya no lo reconozco. ¡Es un mentiroso! ¡Entiéndanlo! ¡Es un embustero! ¡Entiéndanlo! ¡Ni siquiera pueden hacer una pinche página! ¡Es mucho pedir para la transformación de este país! ¡Una pinche página! ¡Para poner mi nombre! ¡Es mucho pedir! ¡Es la alta tecnología! ¡Es algo que nadie ha hecho en el mundo! ¡Una pinche página! ¡Y no la pueden hacer! ¡Es increíble esto! ¡Es increíble! ¡Ya están los idiotas conformistas! ¡Es que se satura el internet! ¡A la chingada esa! ¡Ya estoy hasta la madre de sus justificaciones! ¡De sus locuras! ¡Bola de idiotas despierten! ¡Tenemos un presidente inacto! ¡Mentiroso! ¡Entiéndanlo! Bueno, pues ustedes pudieron ver el video en el que este periodista independiente pues simplemente perdió los estribos pues yo creo que sí se le pasó la mano, ¿no? Yo comprendo, lo puedo comprender el hecho de que estás desesperado de hecho, en un video anterior también que me puse a ver diciendo que tiene 11 meses encerrado de igual forma mucha gente está así pero yo creo que no es motivo para poder oponerse de esa forma lo comprendería más y lo digo sinceramente si es que yo viera que ya están aplicando las vacunas y no te has podido registrar ahí sí le daría toda la razón pero apenas el día de hoy, señores, se está dando a conocer perdón, el día de ayer se dio a conocer ese sitio el día de hoy les invito también a ingresar hay que tener mucha paciencia somos muchos muchas las personas que queremos registrar a los familiares y obviamente sí quisiéramos ser los primeros y tener esa certeza de tranquilidad pero sí se puede un compañero estaba hablando con él de hecho lo conoce muy bien nuestro compañero Francisco Francisco Nal detrás de cámaras él también me había comentado que obviamente sus familiares él ayudando a registrarlos con mucha paciencia pudo registrar a unos cuantos pues obviamente dice si la página estaba muy lenta pero pues se entiende por el nivel de saturación pero sí se puede el detalle es que es tener paciencia pero tampoco llegar hasta estos extremos y mucho menos pues atacar de esa manera no debe de ser así no es la primera vez que sale este periodista a atacar ya habíamos presentado anteriormente un video en el que pues desafortunadamente pierde pues el control dice palabras de más atacando de una forma pues que no debería de ser porque ahora sí pues la vacuna ya está llegando va a llegar se tiene esa certeza esa gran gran noticia cosa que no se tenía ya vemos o veíamos como estos opositores a todo le estaban tirando no querían de hecho esta vacuna y ahora pues que les digo les presentamos sus videos hasta unos pues tragándose sus palabras pero así son lo único que sí les puedo decir señores es que hay que tener coherencia hay que tener tranquilidad respeto y sobre todo pues creer que las cosas van a salir bien porque van a salir bien pero no hay que desesperarnos les digo vamos en camino a que nuestros adultos mayores pues ya estén vacunados yo creo que a muchos nos va a llenar de tranquilidad y pues a esperar nuestro turno señores que bueno que sale aquí como lo había comentado Antonio a Tolini Burrá con estas palabras para que tratemos de evitar pues esta desinformación o la infodemia que desafortunadamente no sé si era su intención o no pero lo puede ocasionar espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdenos con ese like comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de la noticia y señores tranquilidad y pues a seguir pues apoyando a nuestros adultos mayores o si en dado caso también hay un vecino que no cuente con el internet y está en nuestras posibilidades ayudemos a que se registre es de todos también la labor y yo creo que no nos cuesta absolutamente nada nos vemos en una siguiente emisión hasta luego recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla bye bye la información está ahí